Llega a ocupar un lugar por el cual ha trabajado de manera incansable en los últimos 15 años de su vida. El nuevo presidente del Club Atlético San Lorenzo Balmario es Marcelo Pérez. El nuevo presidente del Club Atlético San Lorenzo Balmario es Marcelo Pérez. Bueno, llegamos. Gracias a todos por estar acá hoy. Agradecer a mis rivales electorales, a Marcelo Pulotaro, felicitarnos por la gran campaña que hicieron. A Sergio Pérez, a Alejandro Párez, a Agustina, a Cristian también. Bienvenido, saludar a las organizadoras, saludar a las agendas. Y empezar a trabajar, hoy nos encontramos con un club con muchas deudas. 120 millones de pesos lo tenemos en el banco. El orden es las deudas ordenadas. Mañana tenemos que depositar 110 mil dólares porque si no, Rafa Pérez queda libre. Es el primer acto de gobierno que tenemos que hacer. No les terminaron de pagar en acuerdo a los empleados. Mañana tenemos que depositar 40 millones de pesos para aquellos empleados que lamentablemente no pudieron comprar un regalo de Navidad a sus hijos o a sus familiares. A pesar de haber cobrado un montón de abonos que vinieron, esta Comisión Efectiva Saliente nos mintió. Por eso nosotros vamos a hacer una auditoría legal. Nos enteramos que hay dos préstamos que pidieron un fondo de inversión suizo y una cooperativa de Rosario por más de 6 millones de dólares. Pero no son todas negativas. No son todas negativas porque a partir de hoy gestión a San Lorenzo, a un San Lorenzo unido con la oposición, tal cual les pedí por favor que nos acompañen. Por eso que hemos aprobado el contrato de Gisúa antes de su firma. Un hecho inédito, el doctor de San Lorenzo, que siempre los dirigentes firmaban los contratos y después de muchos meses se aprobaban en Comisión Efectiva. Empecemos a tener transparencia en el club y a aprobarlo en Comisión Efectiva primero y después a firmar los contratos. Discutamos las condiciones contractuales y después se aprobaban los contratos. Trabajemos un club generalmente responsable. Hoy San Lorenzo, con quien les habla, va a tener representación en AFA. El martes pasado ya me presenté con Chiquitapia, con Tobillino, me pusieron en el comité ejecutivo y San Lorenzo va a volver a tener presencia en AFA. Nosotros entendemos que San Lorenzo es familia, el club es familia. Por eso vamos a lanzar a partir de la semana que viene, el martes próximo, un beneficio para los abonados, con planes familiares, con hasta 6, 4, 7 meses. Somos un club grande con menos abonados, históricamente 7 mil, cuando lamentablemente sin nombrar los otros cuatro grandes, lo superan ampliamente. Queremos llegar este año a tener 15 mil abonados en la Plantea Sur y la Plantea Norte. Tenemos que hablar con cada miembro de la familia, con cada hincha, con el socio, que se asocie, que los beneficios de esta diligencia se nos va a dar. Vamos a cortar con el protocolo, dos segundos a Lorenzo. Cada persona que vaya a la Plantea va a pagar por un precio acorde como se debe. La comunicación va a ser transparente, vamos a comunicar cada condición de ingreso y ingreso de jugadores, ya sea un préstamo o una venta. Otro hecho que ninguno de nosotros ha sabido tener en los últimos años. El orden presupuestario, vamos en la Asamblea del 18 de enero a aprobar el presupuesto que no fue aprobado el 30 de junio. Y por último, el gran sueño de todos, junto a los 400 dirigentes que siempre hablamos, es Vodo en Acción. Y es la última vez que voy a decir la palabra Vodo en Acción. Porque Vodo en Acción la dejamos en un cajocito y hoy hablamos oficialismo y exposición de un San Lorenzo unido. Hoy se acaba la política de San Lorenzo. Hoy empezamos a trabajar de forma de ir. Empezamos a pensar en San Lorenzo. Y lo más importante, que es el sueño de todos, es la Vuelta a Boveda. Hoy les pedí en Comisión Directiva a Sergio Pacantino y a Marcelo Colota, que son dos personas que vienen trabajando, hacen muchos años en esto, que nos ayuden. Yo sé que Sergio tiene una llegada muy importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que los 8.000 metros los pude manejar para tenernos. Es importantísimo porque nosotros tenemos los 20 millones de dólares de empresa Kiyoshi y con esos 20 millones de dólares. Si Sergio Pacantino va a ser los pulmones, nos da una mano. Con esos 8.000 metros vamos a empezar a construir el estadio en un plazo penetrónico. Agradecerle enormemente. Gracias por acompañarnos en este proyecto, gracias por confiar, por creer. Hace más de un año que estamos trabajando. Yo estoy seguro que entre todos vamos a poder construir el estadio tan ansiado. Quiero pedirle por último un aplauso a una persona muy importante, un campeón 95 que ha venido desde Brasil, que hoy fue el nombrado, el cantador tradicional, el gran Pablo Sina. ¡Vení, Pablo! ¡Vení, Pablo! ¡Vení, Pablo! ¡Vení, Pablo! Me voy a decir unas palabras, Pablo, que están trabajando aquí en espinas, ¿sí? que va a tener un cargo a Dolores es muy importante que se nos empiece a tener representatividad en el exterior, así como decimos que en julio vamos a ir a jugar un torneo amistoso en Europa, así como decimos que tenemos una instrumentaria internacional italiana, necesitamos que Pablo se empiece a representar en Sudamérica vamos a jugar la Copa Libertadores queremos siempre la segunda Copa Libertadores necesitamos representatividad en la Comebol y Pablo tiene mucha llegada Pablo, gracias de nuevo por estar una palabra, agente San Lorenzo pero buenas tardes agradecer a Marcelo y también como él mismo dijo a todos los que tuvieron la campaña y ahora no existe más oficialismo y oposición allá en Brasil decimos situación y oposición ahora es un San Lorenzo solo entonces que esto de hecho se confirma porque la lucha es grande pero no es más grande que San Lorenzo eso es cierto y estoy muy contento porque más de 10 años que estamos hablando con Marcelo por ese día y ese día llegó es un día de mucha alegría supongo que para Marcelo para la familia que acá está para nosotros también acá está con Marcelo mucho éxito con Tacos Vivo y acá estamos ah, voy a tener que seguir soportando a Gulleri y el Mike Nespien también gracias Pablo invitamos a todos a participar este es un San Lorenzo de todos y creo que lo mejor es que nos encuentre unidos estos cuatro años es un gran desafío no solamente para quienes habla sino para todo el club porque la reconstrucción nace del compromiso y la gestión de todos a la vez así que muchas gracias por estar hoy gracias a mi familia que vino a mi hijo un momento muy aburrido me formé muchos años para estar aquí y yo estoy seguro de que los agradecimientos de todos nos vamos a sacar adelante gracias 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 gracias